Hola a todos, yo soy Beto, y bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy estamos para traer unas nuevas partiditas aquí en el servidor de Hypixel. Esta vez me di cuenta, acá viendo en Skywars y todo eso, porque tenía ganas de jugar Skywars la verdad, que hay Lucky Vlogs. No sabía que había Lucky Vlogs en Hypixel, así que... Nada, creo que vamos a ver unas partiditas de eso y... cualquier cosita, después cambiamos. 4, 3, 2, 1... Experimento Lucky Vlogs, ok. A ver, ok, 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 en los cofres te dan los Lucky's, ok, es bueno saberlo. Es bueno saberlo, creo yo, la verdad, vamos por aquí. Y dónde es mejor ponerlos, arriba o abajo? Porque la verdad, ahora mismo no tengo ni idea. ¿Explota? Ah, mira, explotaba. Ok, y esto, más Lucky's, ok. ¿Me sirve? En realidad no sé si me sirve de mucho. ¿Sirve tener los Lucky? La verdad, ¿por qué hay un... ¿Por qué hay un dragón? ¿Por qué hay un dragón? Chicos, hay un dragón. Exponieron a un puto dragón. Ahora mismo. ¡Eh, eh! Tengo muchos lobos que se murieron. Ok. Ok, Crazy Lucky Vlogs. Ok. Dale, me dejan. Gracias. Intercambio con jugador aleatorio en... ¡No! Me intercambiaron de lugar. Ok. Yo estaba bien. Yo estaba bien ahí, pero ahora estoy en el centro. Al parecer. Protección 2. Estoy en posición 1. Caída de pluma. 10. ¿Y para qué quiero? Caída de pluma. Y tengo protección 2. O sea, eh... ¿Qué, qué, qué carajo? No entiendo nada. Esto que tiene. Pilo 2. Spawn. Un zombie. I need kill. Ok. Uh, carajo. Casi. Ok. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? Un zombie. Ok. Ok, 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 ok. Che. Esto... Ah, es musical. Prefiero este. Es re molesto. Prefiero ese. Es re molesto. Fue rojado el vacío por diótero. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Te juro que yo no hice nada. ¿Qué pasó? Ese bloque ahí flotando. ¿Qué carajo es esto, chicos? Cayó el vacío. Joder, el restante es 2. ¿Dónde está el jugador? Que falta. Si se muere... No soy yo. Si se muere, no es por mi culpa. Vale, a cargarlo, la verdad. Ok. Me estoy quedando quieto acá porque no sé a dónde carro tengo que ir. Ahora mismo. La verdad. Y no me quiero mover mucho por las dudas de que venga... El viejo y querido... Dragón. Encima. Que lo tenemos aquí dando vueltas. Que esperemos que no... Que no esté por mucho tiempo aquí porque si no... Madre mía, tío. Dale. Ok. Tenemos... Ah, no puedo. Ah, rellenando. Rellenado. Está bien. No me deja abrirlo. No me deja abrir los cofres que no sean míos. ¿En serio? ¿Es así? No sé por qué no me deja abrirlo. Ok. Ahora sí. Ah, bueno. Ok. No me dejó. No, no me deja. No me deja igual. Es noto. Whiteford. ¿Qué carajo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el jugador? ¿Dónde está el jugador? Güey, ya. Por favor. ¿Dónde carajo está el jugador? Y cómo puede ser que haya un dragón del Nether. De lento, digo. ¡No! Por un flechazo. En serio. En serio. Morí por un flechazo. Bueno, salí segundo. Pero, ¿qué pasó? Como que estos Lucky Blocks son muy... Va, Lucky Blocks. Sí, Lucky Blocks. Está bien dicho. Son muy... Malos. No se me ocurre otra palabra. No puedes elegir kit. Tampoco. O sea, es un experimento. Es un experimento Lucky Blocks. Y no puedes elegir kit. No puedes... Ok. ¿Explotó uno? Ok. Como que... Podés morir en cualquier momento, ¿no? Por culpa de los Lucky. Ok. Ok, ok. Es bueno igual. Está ocupado el juego. Como para jugar una vez por año. No, no, no. Capaz que... Capaz que sí, capaz que está... Que está chete el juego. Pero habría... Habría que entenderlo. La verdad, porque yo ahora no estoy entendiendo una mierda de lo que estoy haciendo. Básicamente. Sé que me están dando cosas y sé que tengo que ir a por los demás. Y ya está. Y ahí me quedé. Pero bueno. Estos me incendian. Estos me incendian. Que haya pluma 10. O protección 1 y speed. Protección 1 y speed. Vamos acá. Filo 2. No. Red... ¿Qué carajo? Egg of Damage. Otei. One. No entiendo. No entiendo. Al... Sé que este me quema. Sí. Este me quema. ¡Ah! Listo. Muerto. Ok. Muerto. 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 No, 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 no. No te quemes. No te quemes. Che, no tengo comida. Che, no tengo comida. No tengo comida. No tengo comida. No tengo comida. Ok, para, 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 para. ¿Para qué no tengo comida? No tengo comida y no, no, no. Ah, sí tengo. Ah, sí tengo, sí tengo, sí tengo. Ah, se regenera solo. No. ¿En serio me da veneno? ¿En serio me dio veneno? No me muero por veneno. Decime que no me muero por veneno, por favor. No, no me muero por veneno, ok. Ok, ok, ok. No, no, no seas malo. Experimento. Experimento. Block. O sea, recién me di cuenta que se pega como la 1.8. Básicamente. Creo. Creo. Por lo poco que pegué, creo que se pega como la 1.8, ¿no? Hypixel tiene eso. Básicamente que se pega como la 1.8, que se pega como las versiones antiguas. Puede ser. Puede ser, puede ser. Ah, mira. Acá tenés tu propia zonita para poner los Lucky. Ok. Mal pedo. No, seas malo. No me pongas eso así. No me pongas eso así. Ok. Ok. Ahí está. No me viste. No. Se me cayeron las flechas. ¿En serio me estás diciendo? Puta madre. Se me han caído las flechas. Ahora mismo. Che, esto me da más armadura que otra cosa. Che, la sanidad. Ah, sí me la puedo comer o no. Salto doble. Activado. A mí no. A mí no. Pero bueno. Eh, pantalones. Protección 3. Este. Protección 1. Protección 4. Protecciones 2. Y drops TNT cuando golpeo. Eh, me sirve. La verdad que me sirve. ¡Embuje 4! ¡Oh! Es buena. Es buena. Es buena, es buena. ¿Dónde está la mesa de gasteo? ¿No había mesa de gasteo por acá? Sí, sí había. Sí había, había, había. Acá. No puedo gastear cosas, ¿no? Me falta un casquito, por ejemplo. Y unas botas. Casco y botas. Perfecto. Listo. Esto que me da. Porque algo me va a dar. Filo 2, eh. Inflict nauseas. 8 segundos. Inflict nauseas. ¡Ew! Está raro. O sea, es raro. En vez de poner varitas y todo eso. Lo que hicieron fue básicamente a los ítems de Minecraft ponerle funciones aleatorias. No sé si tan aleatorias. Pero. Como que está. Está raro y está. Me. Está raro. Está copado. También la verdad. La verdad que no está feo. No está feo la modalidad. No está fea. No está fea. No está fea. Me creí que iba a ser peor, la verdad. Pero está, está, está bueno. Sigue siendo un PvP. ¿Qué pasó? Solo cambié lo personal. Nunca me gustó. El PvP. Pero. Pero bueno. Está bueno. Está bueno igual. Está bueno. Che, pasó volando algo que no sé quién es. Una espadita. No, se me cayó la espada. ¿En serio? No, eh. ¿Cómo se cayó la espada? ¿Por qué se cayó la espada? Alto heel. Alto heel, amigo. ¿En serio? Uno igual. Me tapó la, me tapó la entrada. Me taparon la entrada. Que por acá puedo subir, supongo. Sí. El fuego lo sacamos. Está bien. Y vamos para el centro. Vamos, vamos para algún lado, por favor. Porque si no. Protección 3. Me gusta. Protección 3. Me gusta. Y el casco sí me lo queda. Pero sí, esto lo voy a tirar. Porque tampoco quiero que lo tenga nadie. Así es que me mata. Básicamente. Básicamente. Ok. Gané, pero no mata a nadie y no. Pero gané. Así que nada. Con esto nos vamos. La verdad, el experimento look y look está bueno. Capaz lo sigamos trayendo en algún que otro día de año. Está bueno. Me copo. Me gustó. Me gustó un poquito, la verdad. Así que nada. Por aquí vamos dejando el videíto de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like. Recuerda suscribirte. Ahí te da la campanita si tú te notificas. Recuerda seguirme en Twitch. Que estén directos todos los días. Y ahora sí. Un abrazo. Y nos vemos en la próxima. Con más. Chau.